Este 25 de abril por aquí, ¿cómo no? Con amor de los negros por ahí, me atrasando por aquí, ¿cómo no? Provisándolo por aquí. ¡Esto es mi culpa! Y dice más o menos... ¡Y dice mi culpa! ¡Ay, Dios mío! Yo no quise despedida, me duele mucho, me parte el alma, lo que debo hacer. Como me ha arrastrado orgullo, hoy marcho a ti, por la sangre. ¡Ay, Dios mío! Tengo que ser a provocar tu pena, pero se lo sube en tu alma, es buena, no me miras. No quieres quedarte sin abrir las alas, solo se ve, pero quieres pelear. Y aquí se termina, y aquí se termina este amor y mi monedos. ¡Ay, Dios mío! Me voy de tu vida, porque te quiero, pero hay la libertad que me vuelve a ser por tu felicidad. ¡Ay, Dios mío! Y no quisiera provocarte pena Que se desabra que tu alma es buena Y no haberme llorado Y despedirte sin abrir las alas Ya no se ve, porque no quiero escuchar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Por el que me quiero De buena libertad Porque vuelas en voz de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Por el que me quiero De buena libertad De que vuelas en voz de tu felicidad Ay, mi amor limonero Estoy progresando amor limonero Este 25 por aquí Con hora de ir Y con el que viene de la sierra No, 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 no No, no, no No, no, no